Vamos a ver el golazo de Fernando Cabenagui Teo Gutiérrez con la pelota, ya lo vio destapado al Torito El pase por derecha para el Torito y el gol Gol de River, Cabenagui, celebración a los Balotelli Anotando al minuto 25 el cuarto tanto sobre Quilmes Sobre el cervecero, ahí está el gran pase de Teo Gutiérrez Y la definición de Fernando Cabenagui sobre el arquero Benítez Desde otro ángulo, River Play campeón de Argentina Cabenagui marcó doblete sobre Quilmes